Bienvenidos de nuevo a mi canal y hago un breaking de estudiar a 5 días de las oposiciones para enseñaros que hay una nueva caja de la suscripción de Loot Crate a Wizarding World que ya vemos que ya ponen el logo del Wizarding World, creo que es el legal esta vez, a ver como te ha puesto mi dirección, esta vez el cacharro de cerrar, la pegatina, ese es un beso de cerrar y no se si esta temática, que esta caja no se si es la temática del House Pride o algo de esto así que vamos a ver, me han prometido una amiga que otra de cosas que me gustaría aunque, mmm, soy sospechosa cuando tengo una caja pequeña, porque ya sabemos como fue la última caja pequeña bueno, la más pequeña de todas que me han dado en la vida madre mía, la pegatina esta bien de calidad, eh vale, abrimos ¿por qué me han mandado una caja? ah no, estoy de todos los logos, pensé que la caja era de Huffington pues entonces sí, o creí yo vale, veo que hay mucho textil primero de todo tenemos una camiseta azul como debe ser porque es Ravenclaw lo cual sabéis que siempre soy feliz cuando me mandan camisetas y no son negras, por dios, y más ahora que es verano a ver, dejadme la ver es un diseño bastante modernillo y me gusta, me gusta, me gusta uuuuh, calcetines que como ya no tengo suficientes calcetines del primal yo sé que no vivo en un sitio de área primal vale, calcetines altos aparte, tengo calcetines altos de de Ravenclaw supongo, porque sí, con el escudo de Ravenclaw y calcetines de, no sé ah, del escudo de Hogwarts lo cual, calcetines siempre vienen bien ooooh esto yo no sé si sentirme halagada o no porque ya es la segunda vez que manda un reloj de este estilo podría haber variado y mandarlo de pulsera y llegar otra vez también fue uno de collar colo de las reliquias de la muerte lo podéis ver por alguno de mis vídeos, no me acuerdo cuando fue lo que pasa es que este veo que tiene un detallito más mono que es ponerme el aguilucho bueno, aguilucho a ver, si llame Ravenclaw, ¿qué va a ser? pues un cuervo realmente, no sé estuve ahí, nunca te livié el rollo este vale y por eso nunca debéis tirar de las cosas porque como tiene un cierre bastante flojillo de estos barateiros pues ya me ha cargado o sea, ha cargado, no pasa nada tengo yo para hacer repuestos de bisutería y seguramente sea más duro que los que trae se ve así espero que tenga pila porque ahora mismo no tengo ningún reloj con pila y al abrirlo uy, que cuco tiene pila pues es más de Ravenclaw bueno, me gusta mucho lo que pasa es que para el campus bote este año no lo voy a poder usar porque me he pedido Ravenclaw pero en realidad en la vida maguel me siento más Ravenclaw y luego nos quedan los pines ay no, espérate hay una cosa un escudo super chulo me encanta este escudo, por dios es tan bonito me da pena usarlo o sea, porque cuando lo planche ya no lo puedo volver a usar que chulo a mi me hacen cosas chulas, pero os vuelvo a decir una cosa, eh cuando vienen cajas pequeñas no vale lo que cuesta o sea, son cosas bonitas pero me estáis diciendo que todo esto cuesta 50 euros no, no, no no, no y aparte odio que se van de plásticos en serio que se meten 20.000 plásticos porque están dentro de una caja vamos a contaminar el planeta a ver uuuh, es el rayo que pone nadie neither can life why the others survive como sabéis quedan acumulados porque perdí primero y no quiero perder ninguno más entonces vamos a ver la cartita de explicar todo lo que trae que si queda de house pride del 2018 mmm, pues la de color de grifinda me gustaba también y de relojes mmm, si realmente el más bonito es el de benclaw para mi y es dragonia mmm sabéis que quería dejar de suscribirme a esta caja contando que ya se me acaba el contrato el mes que viene pero no se si seguir un poco más voy a intentar seguir un par de meses más a ver que tal porque si veo que es una pérdida de dinero chao pero bueno, al menos ya tengo un reloj bien bueno pues nos vemos en el próximo video que sea muy pronto porque el 25 es el último día de pruebas de estudiar y y ya estaré una persona de la vuelta es una persona más libre quitando los días de trabajar pero bueno tengo los findes más libres puedo grabar findes ir editando los días de semana por la noche poquito a poquito y traer los vídeos de todas formas ya está meditando ahí un poquito bueno os recuerdo que me podéis seguir en instagram últimamente estoy mucho más activa en instagram no se porque me está como dando ahí más feelings en instagram en facebook que la página en facebook y en twitter en twitter no me sigáis si queréis conservar la gordura porque empiezo a desvarear mucho en instagram está bien y nada y por supuesto si os suscribís y le dais a la campanita pues os enteraréis de cuando pongo vídeos lo cual estaría bien porque no soy una persona con un horario en plan hay vídeos nuevos de los martes miércoles jueves a las 8 horas del este no no hago esas cosas está cuando está y si no está pues no está así soy yo y nada feliz verano y cuidadito con el sol que me pega fuerte hasta luego